Laura acaba de descubrir su nueva gran capacidad de Mental Tech. Ahora podrá leer acerca de todos los temas de su interés y se convertirá en una persona más culta y preparada, además de tener más tiempo para disfrutar con su familia. Mental Tech es leer 100 páginas en 10 minutos con comprensión total. Mental Tech es desarrollo y agilidad de la lectura y del pensamiento activo. Descubre un superpoder dentro de ti.